Campinero firpa traco y firpa traco sin cesar que a la encraza que quería hoy la tengo que olvidar los amigos que la vieron me vinieron a contar que con otro me engañaba aquella falsa mujer yo creyendo que era buena molestaba la razón y ayer que la vi con otro se rompió mi corazón por eso quiero embriagarme para ahogar esta pasión y es por esto campinero que borracho lloro yo los amigos que la vieron me vinieron a contar que con otro me engañaba aquella falsa mujer yo creyendo que era buena no le daba la razón y ahí es que la vi con otro y ahí es que la vi con otro